Vamos a volver en algún momentito, pero ahora sí nos vamos a dar un lujazo. Estuvimos recién en el Teatro Astros y vamos a volver a él. Está Vero, pero con una figura, una mega estrella. Y esto, la tele, tiene estos gustos que nos damos. Vero, ¿con quién estás? En la cama con Nacha en pijamas. Así se llama su obra en el Teatro Astraz. Empieza en unos minutitos, así que muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás, Nacha? Bien, bien. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, Nacha? Un placer tenerte y un placer verte a vos en Acción nuevamente en un escenario. Qué bueno, ¿no? El escenario es el hogar, ¿viste? El escenario es el hogar. ¿Sabes que ayer me llamó Vero Lozano? Me dice, vamos a ver a Nacha. Yo tenía función y fue imposible ir a verte. Pero, Nacha, ¿qué significa este? Te digo lo que significa para mí y a ver qué me contás vos. Este Nacha en pijama, porque a mí el pijama me refiere a algo cotidiano, algo libre, liviano y de mucha confianza de presentarse así ante la gente en pijama, ¿no? Como despojado. De mucha intimidad. Claro. Cuando uno se pone el pijama es porque se sacó muchas, cuando entra a la casa, que la casa es el refugio de uno, y se pone el pijama, se sacan muchas cáscaras también, ¿no? Del mundo exterior. Y eso es lo que significa este espectáculo, es sacarse cáscaras y mostrar aspectos míos que la gente no ha visto antes. A mí me sorprende porque no lo escribí con ese propósito, lo escribí en una circunstancia particular, que era la pandemia, que estábamos todos como estábamos, que no podía festejar mi cumpleaños porque se iba postergando y postergando y postergando, pero lo que resultó es que sí que muestro una cosa mucho más íntima, desconocida para el público, más vulnerable, más, me atrevo más como a hacer el ridículo, como hace uno cuando está solo en la casa, ¿viste? Hablo con las plantas, tengo una planta móvil que anda por el escenario y conversamos y nos peleamos, etcétera. Tengo un gato en un cuadro que hace su vida y se vuelve loco, ¿viste? Hace lo que se le antoja. Y no te queda otra que hablar con lo que tenés a las manos cuando estás encerrado. Así que también tiene mucha empatía con la gente porque a todos nos ha pasado un poco lo mismo. Ese cuadro, por ejemplo, está siempre empeñado en estar torcido y mi obsesión es que esté derecho. Y tenemos varias peleas durante la obra. Qué genial. Y la gente también empatiza de tal manera que yo he visto gente que va en pijama, hay una cola en la calle Corrientes de gente empijamada que viene desde lejos o caminando por la calle Corrientes en pijama para verte a vos también. Eso es muy lindo. Es muy lindo que lo hagan. Le da cosa de fiesta al espectáculo. Y también es una necesidad porque creo que después de la pandemia, la moda entró en otro plano que es el plano de la comodidad. Inclusive las grandes casas de moda, como Dolce & Gabbana, Valentino, hacen pijamas, un poco más glamorosos, no tanto tampoco, pero los cobran muchísimo más, pero hacen pijamas. Y además muchas actrices salen con pijama a la calle no solo así, sino con taco alto, con carteras divinas, con collares. O sea que pasa algo con la era, que yo la llamo la era de la comodidad. Y también de sacarse cosas que no suman, que no nos representan tal vez. Menos disfraz y más esencia. Nacha, Cora de Barbieri te saluda. ¿Cómo estás? Te quería consultar. Nacha, fue hace muy poquito a verte Mirta Alegrán. Quedó encantada con el espectáculo. Fue, bueno, tuvo palabras muy lindas para con vos y con el espectáculo en sí. Pero te quiero preguntar por Susana Jiménez si esperás la presencia de Susana como una espectadora más dentro de tu espectáculo, ya que tuvieron una ida y vuelta ustedes, ¿no? Vos diciendo que no te gustaba cuando criticaba a la Argentina, que le había dado tanto. Y ella respondió a la vez algo así como que le parecía que tenías un poco de envidia. Sí, bueno, mira, la verdad que tiene tan poca importancia eso. Y yo creo que para ella también, ¿viste? Tal vez juega el juego, ella lo sabe jugar mejor que yo, el juego de la cosa mediática. Pero a mí la verdad no me importa absolutamente nada. Todo está en base a una canción que se llama Me cansé. Donde al principio del espectáculo estoy realmente cansada de todo, de mí misma, de todo lo de afuera, de los gobernantes, del elegante y de sus dientes. Y hasta me canso de cantar esta mierda, dice al final. Estoy cansada hasta de cantar esta mierda. De modo que es una canción tal vez la menos importante del espectáculo. Pero ha tomado una dimensión en base a eso que le agradezco en ese sentido. Le agradezco a Susana que me la haya promocionado. Y le agradezco a Mirta mucho su presencia porque ella sabe lo que significa su presencia cuando va a un teatro. Y esas ganas de producirse, vestirse, ponerse divina, aguantar a todos los fotógrafos, aguantar a todo el público toqueteándola. Así que enormemente agradecida. Y que tenga sentido el humor y que haya entendido de qué se trata. Pero vos pensás que realmente Susana quizás respondió eso por la canción en sí. A mí me dio la sensación, Nacha, que tenía que ver un poco más con las declaraciones que diste en una entrevista con Marcelo Polino. Yo te voy a decir algo. Cuando hago una nota me gusta hablar de mí, no de los demás. Bueno, pero como fueron declaraciones tuyas, por eso te consultaba. Me gusta hablar de mí, de mi espectáculo, de mi trabajo, de las cosas que sé hacer, de cuánto trabajo implica, de qué significa el teatro, del amor del público. No tengo tiempo ya, tengo 82 años para perderlo en pendejadas. Y Nacha, y hablando del público, ¿cómo lo ves al público? Hablamos tanto de la pandemia, que estuvimos encerrados y sin posibilidad de festejar, ni de salir ni siquiera a la esquina y todo. ¿Cómo lo ves al público volviendo al teatro? ¿Cómo lo sentís? En este caso, hay un cambio muy grande que, como el mismo cambio que he hecho yo al mostrar cosas que no había mostrado antes, también ese cambio lo siente el público y lo devuelve. De todos los espectáculos que he hecho, y mirá, Diego, que he hecho una lista interminable de espectáculos, es el espectáculo que tal vez más amor me devuelve. La reacción es extraordinaria, no falla ninguna noche, es como un amor diferente, es un amor como de alguien de la familia, es un amor y una alegría y un agradecimiento enorme. Así que a mí también me sorprende. Es lo que yo te decía al principio, ¿no? Es una reacción diferente. Volviendo al pijama, yo te decía, hay una confianza, uno se muestra con alguien en pijama cuando hay confianza. Y llegar ese público que llega y se ve en pijama y ellos mismos están en pijama, me parece que se arma una conjunción maravillosa. Todo tu equipo, el día que terminaron, hay un video dando vueltas, el día que terminaron de poner la puesta de luces. Ah, ese es muy lindo. Todos en pijama también, desde Gustavo Wons, el coreógrafo maravilloso hasta el iluminador. Todos en pijama, hay una alegría. Yo te veo, ¿sabes cómo te veo yo? Digo, desde la mejor manera, liviana. Y es un espectáculo, pero tomalo como el mejor de los piropos, ¿no? Que se ve liviano. El liviano es este... Y es profundo al mismo tiempo. Es este... Es muy libre. Es un espectáculo que me siento muy libre. A pesar de que es muy estructurado y con muchos detalles, como yo trabajo siempre, en el momento de hacerlo es muy libre, juego mucho, que el arte de actuar es el arte de jugar, en realidad. Pero esto se dice fácil, pero a la hora de actuar no, no es tan sencillo. Nacha. Pero en este espectáculo sucede que juego mucho, que hago el ridículo y que me divierto mucho. Como una cosa de niño tiene también. Como un niño que está solo en la casa y hace travesuras. Sería algo así el espectáculo. Tal cual. Sí. ¿Qué tal? Aú Rey te saluda. Primero te felicito. Fui el viernes y la verdad que es un espectáculo tremendo. Y hay un momento muy fuerte que es cuando le cantás a la violencia de género. En este caso, se emociona la gente hasta las lágrimas en la platea. ¿De dónde surgió la idea y la necesidad de transmitir ese mensaje? Bueno, surge de una realidad que es atroz y que cada día parece ser peor y cada vez aparecen casos más terribles y no baja y no baja, sino que aumenta la cantidad de mujeres asesinadas. Entonces, pero la primera, cuando empezó la idea, fue de ver la lucha de algunas mujeres para dominar eso y para poder liberarse de eso. Entonces, la canción está dirigida a eso, a la posibilidad de poner un límite en algún momento y mandar al sujeto al carajo. Porque la canción se llama Te vas al carajo. Es ese proceso, porque los maltratadores se presentan como seres muy adorables, porque las mujeres no somos tan estúpidas de salir una noche con alguien y que te dé una cachetada y decir, ¡ay, qué lindo! El maltratador hace un proceso muy cuidado, está muy estudiado. En general son seres muy amables, muy cariñosos, muy cuidadosos, que van probando hasta dónde, hasta dónde, hasta dónde pueden llegar. Y hay un día clave en que hacen algo y ese es el día en que si uno no se da cuenta o no lo para tiempo, la escalada va creciendo y creciendo. Entonces, la intención es, que tuve al escribirlo, es, bueno, hasta aquí, ¿no? Se acabó. No me jodas más. Sería. Tal cual. Nacha, sabemos que tenés... Muchísimo, 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 muchísimo esta comunicación. Te quiero agradecer que hayas vuelto a los escenarios, porque es un placer verte para todos los que vinimos después de vos y fundamentalmente en el teatro, en el teatro musical. Hemos aprendido de tu ironía, de tu humor, de tu inteligencia y tu observación y fundamentalmente de la rigurosidad y de entender que cada noche es la primera función, porque hay alguien que lo está viendo por primera vez. Así que te quiero agradecer, te quiero homenajear, celebrar y te queremos mandar un beso enorme. Bueno, besos a ustedes y te esperamos, te esperamos, vení. A disfrutar, va en Te Llama. Pueden venir, Diego, dejo agregar. De viernes a domingo, los precios de las entradas están entre 5.500 a 7.000, así que pueden venir viernes, sábado y domingo. En el teatro Astros, en el teatro Astros, por supuesto. Y le podremos preguntar por Joe Match, cuál es su mirada por Joe Match, la mirada de Nacha sobre el espectáculo que asoma, que es inminente acá en América. ¿Qué opina? Ella que formó parte, digamos. Y no sé, lo va a ser, quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo. Está bien. Quiero verlo, ya lo están preparando, quiero verlo. Está bien, y ahí una vez que lo veas te vamos a molestar otra vez. Ellos trabajan mucho antes. Ellos trabajan mucho antes de salir al aire, la producción trabaja mucho, cuida mucho las cosas. Así que les deseo, además, que les vaya muy, muy bien. Perfecto. Y lo mismo te deseamos a vos y seguramente te va a ir muy, muy bien porque sos una gran, gran, gran artista. Y te amamos todos y todas y siempre es una fiesta ir a verte y es un aprendizaje. Muchísimas gracias, Nacha. Gracias, Diego. Un beso. Un beso enorme, enorme, enorme. Le mandamos de acá un aplauso enorme. Vayan a verla porque realmente el espectáculo es genial y ella, ella es genial. Te envuelve en puro teatro. Nos vamos a ir a un corte y ya lo tenemos a Roberto que nos va a hacer, ¿sabés qué? Nos va a hacer reír todo el domingo ahora. Esa responsabilidad tener, debes ser esa responsabilidad. Bienvenido sea. Bienvenido sea. Ahí está. Ya volvemos. Quédate ahí que ya volvemos hasta las 8. Nosotros te hacemos compañía. Gracias. 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 ¡Gracias!